Bueno, ¿dónde está la parada del metro? ¿Dónde están los pinceañeras? ¿Neta? Es en serio, no estás guaseando. Sí, pero no lo quería decir, ya valió gorra. Córtame. Prácticamente me lo he pasado en México cansado, sin aire, ayudando. ¡Matoré! Hola Luis. Así como hay vagones para mujeres, deberían ser un vagón para gordos. Deberíamos proponer esa iniciativa ante el Congreso. ¡Hey! ¿Qué dice la bandita? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a este su canal, Besitos del Gato. Mi queridísima bandita, ¿cómo están? Seguimos rodando por la Ciudad de México. Dos gorditos, y digo dos porque anda conmigo mi compadre, El Baby Fake. Nuevamente, compadre. Nuevamente, aquí andamos, estamos echándole. Sufriendo, pero echándole. Oye, el día de hoy tenemos tarea difícil, carnal, pero también tenemos que aprender. Porque el metro de la Ciudad de México es muy grande, es muy extenso. Abarca muchos lugares, hay muchas líneas, muchas más que en Monterrey. Creo que aquí hay, ¿cuántas? ¿7, 8? No, como 13. ¡13 líneas! ¡Ay, hijo de smife! ¿Puedo grabar las tres de allá? Imagínate. No, no, hay que ir a conocer la de aquí, la del metro. Pues bueno, vamos a recorrer, vamos a conocer un poco del metro en Ciudad de México, para ver qué tan difícil es, qué tan difícil y qué complicaciones se pueden presentar para uno de los gorditos. Pues estamos aquí, en nuestra espalda tenemos el Palacio de Bellas Artes, carnal. Y allá enfrente tenemos el edificio latino, uno de los edificios más altos. Y pues bueno, en su punta también a un mirador, el cual acabamos de terminar. Así que los invitamos, vayan, corren, aviéntense ese videito, porque se puso bueno. Se puso bueno. Nos aventamos varias odiseas para poder llegar. Mucho surfimiento, pero se logró la misión, se logró, aunque usted no lo crea. ¿Vamos a morir? Al metro. Ay, sumay. 500. Alamay. 500 daros. No, con las dos manos, con las dos manos. Tiene que ser nudo, tiene que ser nudo. 250, ya le hice. Tiene que ser nudo, tiene que ser nudo, si no, no pues. No, no se pudo. Ya ves. Es que me gustan más las cintas por dentro, compañero. Yo por eso las meto por dentro también. Para no batallar. Pues oye, dejas medio pulmón ahí y todo. Así es. Oye, pero vamos a preguntarle aquí a la gente. Vamos a ver que nos digan para dónde queda la estación. ¿Eres mexicano? ¿Usted sabe la de las cheadas y la pizza? Sí, la de la pizza. Y yo por luego le digo, claro que ya es, carnal. En el gabán. Tú se parte el que es. Mi gente, es que ahorita que íbamos a comenzar nuevamente a grabar, se acercan unas personas. Unos Ringo. No sé de dónde venían, no les entendí más de lo que dijeron. No, no. No, no, no. Hey, tú, Neurito. ¿Qué traes los huevos? Tú que eres mexicano, ¿tú sabes? La ch de la pizza. Y yo le dije, claro, carnal. En el gabán, yo se parte el que es, la ch de la pizza. Mi baby, vamos a conocer el metro, pero solamente va a ser un recorrido breve, carnal. Ya que somos personas con obesidad, sufrimos el Palacio de Bellas Artes, mi hermano. Así es. Vamos caminándole, güicho, porque tenemos que ir al Monumento de la Revolución, carnal. Tenemos que llegar de aquí de Bellas Artes al Monumento de la Revolución. ¿Y de ahí? Pues vamos a conocer un poco, vamos a ver qué tal está, y de ahí pues vámonos al hotel ya, porque se nos acabó el tiempo en Ciudad de México, pero aún vamos a disfrutar de lo poco que nos queda. Nos vamos tristes porque nos faltan muchas cosas por conocer, güey. Demasiadas, pero yo me voy contento, ¿sabes por qué? Sí. Porque eso es motivo para regresar. Para volver. Y yo, con gusto, regreso. Volvemos. Claro que sí. Volvemos. Yo me enamoré de la Ciudad de México. Me enamoré más de su clima. Dos de la tarde, venimos caminando. Tarde, fresquezona, nublada. Alcanzado, pero no por calor. La gente, acogedora. Ah, no sé. No, a mí nomás me recibieron bien con abrazos. Sí, acogedora. Ay, perdóname. Yo pensé que era acogedor, digo. No, no he escuchado. No, no, no. Perdóname, es que, carnal, cinco días sin mi mujer. Sin mi mujer, que por cierto, mi amor, te amo mucho, mi hermano. Cumplimos un año de casados ya. Felicidades. 5 de agosto, mi hermano. Cumplimos un año de casados. Y, pues, me tocó andar trabajando, mi hermano. Me tocó andar en Ciudad de México. Pero, pues, llegando le voy a dar una buena revuelta. No, hombre. Una buena felicitada. Agarras como... No, era una buena acogida, dijo lo otro. Acogedora. Así es. Acogedora. Muchas felicidades. Yo también un saludo para la mía, que no se enoje. No se enoje, doña. ¿Por qué? ¿Por qué? Se enoja, se enoja, mi mujer. Es que es mi compare. Ya con una chévere encima, se vuelve la persona más besucona del mundo. A ver, oiga, venga para acá. A ver, venga, doña. ¿Cómo se llama, oiga? ¿Cómo se llama usted? Claudia. Los visitos de Senfénada, Baja California. Bueno, ¿dónde está la parada del metro? Aquí bajas, mira. Ahí por donde están las quinceañeras, ahí caminas, ahí está la bajadita. Ah, oiga. Y para llegar al Monumento de la Revolución, ¿cuántas tengo que...? O para allá, ¿a dónde tengo que darle? Al Monumento de la Revolución. Pues para allá, creo que es la chinoltrufia. Ajá, para donde apunte el dedo. Saludos, siganla pasando bonito. ¿Alguien que le quiera mandar saluditos, doña? A mi familia en Ensenada, Baja California. Y un saludo a mi esposo, que está en el hospital ahorita. ¿De dónde es usted? ¿De aquí? De Veracruz, pero criada en Baja California. ¿Y aquí qué anda de rol o qué? Andando de rol, encontrándolos a ustedes. Dije, me los tengo que tapar algún día. Ya ve. Muchas gracias, güey. Cuídense mucho. Oye, la gente aquí es bien de todo. Es bien chida. Mira, hay quinceañeras, güey. No, pero les gusta la rueda, aquí también. Ya me di cuenta que aquí en México también les gusta el chisme. Sí, pero no, te digo. Mira, te estoy diciendo. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo te llamas? Entrevítelo, güey. Entrevítelo. Memo. Mi compa Memo, ¿de dónde eres? De Tepic, Nayarit. ¿De Tepic, Nayarit? ¿Tepic, Nayarit? Me mandaron de mi trabajo. Ah, ¿en qué trabajas? En la Fuerza Aérea. Ah, que nos lleve por Monterrey. ¿Pero qué haces ahí en la Fuerza Aérea? ¿Eres piloto? Sí, soy piloto. ¿Cuál es el avión que te andas manejando ahorita? Pues es que ahorita no me dejan volar porque estoy gordito. ¿Y ahorita? Según ellos, pues. ¿Es en serio? ¿No estás guaseando? Ajá. ¿En serio? Sí, pero no lo quería decir. Ya valió gorro, ¿verdad? Córtame. Chale, ya la cagué. ¿Es en serio? No, bueno, no, pues ya ni modo. Ya casi me voy a jubilar. Te vas a jubilar, pero ¿es en serio? Pero sí, sí me han discriminado. ¿Por sobrepuesas no me dan volar ya? Sí, desde hace seis años. ¿Cuál es el peso? Me mandaron a volar aviones no tripulados. O sea, yo soy piloto piloto. ¿De avión de pasajeros? De avión de la Escuela Militar de Aviación. Pero, pues, no por papel, pero sí he sentido discriminación por mi estado de peso. ¿Unos cuantos kilos de más? Sí. Imagínate si yo voy y pido chamba. No, pues, este... Pues, para empezar, no te... Ni siquiera la papelita. Me van a ir a rapar de avión. Pues, la verdad, sí se siente feo y me aguito, pues, y... Oye. Luego no voy a ver a mis papás, porque no quiero que me vean. ¿Cuánto pesas? 104. 104 kilos. Yo peso 105, entonces no me van a hablar. Yo lo sigo en redes sociales, ¿manda? ¿Cuánto tienes ya vetado de la aviación? 6 años. ¿Algún mensaje que les quieras mandar ahí en las comunidades? Pues, yo creo que sí, sí podemos bajar de peso las personas. Yo he bajado muchas veces de peso, luego subo. Entonces, yo creo que, pues, no hay que quedarse por vencidos. Y siempre hay que, pues, echarle ganas, pues. Y no sentirse menos si uno está gordito, si uno está delgado. O sea, el chiste es que uno, pues, se acepte como es, pues. Y eso que no importa, pues, porque mucha gente siempre quiere o estar más delgada o estar... Nunca estamos conformes. Nunca estamos contentos con lo que tenemos. En cambio, pues, bueno, el ejemplo que ustedes, pues, también dan es que, uno hay que ser feliz como este. Mi hermano. ¿No? Yo te puedo decir que sí se puede. Sí. Échale ganas. Yo deseo que nuevamente vueles un avión como tú quieres. Échale ganas para que bajes esos poquitos kilos que te metan. No, yo el consejo que te doy es que vida hay una y tallas hay muchas. No. Mira, si se metió a estudiar es porque le gusta. Y si mi hermano dice que lo extraña... Él dice que lo extraña y antes de que se jubile, yo sé que lo vas a lograr, mi hermano. Sí, mi amigo. ¿Te puedo tomar unas fotos con ustedes? Claro que es, los que quieras. ¿Cómo vamos, mi guicho? Pues, igual, mi hermano. Igual que hace dos minutos. Sigo cansado, sigo rosado y sudando como perro. Igual que desde que llegué. Prácticamente me lo he pasado en México cansado, sin aire, sudando. ¡Ah, caray! Esa es la historia de mi vida. Ya vamos a llegar a la estación. ¿Hay que bajar? Diez subterránea. Diez pisos. ¿Qué bajar diez pisos tú? Bajas diez pisos, subes cinco, vuelves a bajar dos y luego subes tres y ya llegas. Ahí estás tienes que ir. ¿Sí? Bajas, subes, bajas, subes. ¿Claro? Gracias, perdón. Ya estamos. Yo solamente quiero saber, mi baby, si aquí en la estación hay algún baño. Ya te andas. Ya me andas dando unos... Pues dicen que en el quinto piso para abajo ahí está el baño. Ya me andas dando unos retorticos. Los mejores de todos. Ay, como que se vean bien, bien, bien curados. Así, mierda. Uy, no me llamo Luis, no me llamo. Oye. No, una pregunta. Dígame. ¿Quién eres? ¿Yo? Luisito. ¿Y usted? Mucho gusto. Es que no te conozco, por eso. Me llamo Luisito. Es que él hace contenido haciendo ejercicio. Sí, hacemos videos de Vida Fitness. Positivity. Ah, ok. Ándale, gracias. Doña Curiosa le dicen a la doñita. Dijo, ¿por qué están tomando fotos con el gordo? Sí, se supone que los animales ya no pueden tomarse fotos en circos. Los mamús ya se extinguieron y estos, ¿qué onda? Ya no hay mamús melenudos, ¿verdad? Puro albino. Ay, ay, ay. Oye. Un gran impacto para nuestras rodillas, baby. La verdad que sí, güicho. Dale calmado, carnal, porque en una de esas, dijo mi compadre el Coty. Ruedas. Puede suceder lo de... Ruedas. Dale, dale, dale. No va a caber, güicho. Pues vamos a ver. Qué rollo. Oye, están igual que los ciudadanos en Monterrey. Vamos a ver si hay esa prueba de gordos. Pero como uno es moldeable, uno lo hace del lado, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡Matoré! No, ya. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Háblenle policía civil, por favor. Ay, no, ya le dije. Es que era el exceso de nalga que no dejaba pasar. Traigan las quijadas de la vida, por favor. Estamos en la estación, estamos en la estación tasqueña, que es aquí abajo de... Bellas Artes. ¡Bellas Artes! Pues, ¿qué dice tasqueña? ¡Ah, no! Son las direcciones. Está bien. Cuatro caminos y Tlasqueña. ¿Cómo está bien? Hola, güicho. Sí, está bien difícil. ¡Ah! El torniquete te aprieta ahí. Ya, ya, ya. Vamos con la dirección, hombre. Cuatro caminos. O sea, todavía tenemos que bajar más. ¡Ay! Más sufrir, güicho. O sea, así. Oiga, pónganos unas escaleras. ¡Hola! ¡Hola! ¡Claro que ya es! ¡Ya es en inglés! ¡Ahí quedó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Simon! Nuevamente a ese ladito, para no taparle ahí a la banda. ¡Hola, Luis! ¡Te me matas! ¡No! Ya la hicimos, mi baby. ¡Uf! Mira. Me estaba rogando a Dios de encontrarme unas regaderas eléctricas. Yo solamente le decía. Una regadera eléctrica. Yo solamente le decía. Señor. ¡Dame una señal! ¡Señor! ¡Que me amas! Y aquí está. Yo sé que me amas, señor. ¿Qué tal está el metro aquí? ¿Qué tal está el metro? ¿Qué tal está el metro? Impecable. Impecable. Sobre todo. No se viene más ching de gente. No, pues aquí sí. Oye, aquí. Hasta las escaleras van rápido aquí, eh. Claro. ¿Ya ves la tierra prometida o no? No, ya. Los pies ya me están diciendo. Bájale. Bájale, pero a la otra vez. Sí, güey. Nada de... Nada de comer azúcar, harinas. ¿Cómo ves, gente? Imagina. ¿Tiene que formarse? ¿Aquí sí se puede formar uno? ¿Tiene que formar uno? No, nos aventamos. Oye. Veo mucha gente. Sí. Veo mucha gente. Lo veo muy diferente. A pesar de que es un metro, es una línea como en Monterrey. Sí es muy diferente la construcción, la logística de cómo ir, bajar. Pues imagínate para comunicar 16... Ah, no. Trece. Trece líneas. Trece líneas en el metro. Al parecer son trece. Sí. Pues sí, está muy complicado. Pues recorre todo México, ¿verdad? Estamos mal. Hay que nos corrizan. Toda la ciudad. ¿Cuánto parte del estado? Todo. Parte del estado, carnal. Son muchas cosas que uno no sabía. Este... Estamos mostrándoles a la banda que es gordita. A la banda que es gordita, que no se atreve a aventarse un roller en el metro. Es cansado. Bien cansado. Pero no es imposible, ¿verdad? Despacito, ahí en nuestro paso, nos aventamos una guasa, una cura. Este... Cuatroñamos con la gente. Y pues eso es lo que nos gusta. Y quiero aprovechar para mandar un saludote a mis valedores. Al valedor uno, al valedor dos, al valedor tres. Están acá de mesa. Mis compadres. Uno se están viviendo en Monterrey. Y el otro, el baile más flaquito, anda acá de este lado ya. Está bonito, ahí con los compas. Acá en su estado. Y pues bueno, un saludote a mis baile. Y un fuerte abrazo a toda la gente que nos está viendo. Vamos a continuar el carnal a las tres metros. Y ahorita les mostramos ya estando dentro del balón. ¡Aunimo! Pase hecho maíz, ¿eh? Pase hecho maíz. Paren aquí hasta que se para. Ahí viene lleno. Ahí viene lleno. Son las 2.10 de la tarde. Aquí esperamos que se van a bajar aquí, ¿no? Imagino que sí. Bueno. Nosotros entramos aquí. Fila. Fila. Ay, perdón. ¡Muchale Luis! No, 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 no. No, sí. Es igual que en Monterrey, en La Braviada. Discúlpenme si los apachurro, pero ya vi que aquí es a La Braviada. ¿Va, carnal? Sí. Sí, como debe ser. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde van, mi hermano? Yo a acá en esta estación. Pero allá en la raza. Oye, para llegar al Monumento de la Revolución. ¿Cuántas estaciones? Dos. Dos. Hidalgo y Revolución. Hidalgo, Revolución y nos va para allá en Revolución. Revolución. Ya estamos en otro lado. Te sales. Tú las cruzas. Y hacia adentro está el Monumento. ¿Y ustedes, locos? ¿Hacia dónde van? Hasta Cuba. Hasta Cuba. ¿Hasta dónde está eso? Son Tunas. Hasta allá. Hasta Cuba. Si esto fuera una broma, ¿dónde está el chiste? Ahora sí voy como los perritos cuando le llevan por la ventana. Mira. Así era. Lo siento, señora, de verde, pero... Por otro lado. 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 Se queda amarrado. No. Es que... Como le digo así... Mátanos. Qué pedo. Ya van dos metros y no podemos subir. Es que en Monterrey tienen más educación. Tenemos un vagón por el metro. Tenemos un vagón por aquí. No, hay menos gente. Aquí sí. Es que aquí es braviado porque... Braviado. Mira. Llevamos 15 minutos aquí. Nada más. Ya van dos metros que se pasan. Y han venido los dos llenos. Bien llenos. Llenos. Y pues la gente aquí sí es más braviada. Como ya saben, ¿cómo es el rollo? Taclean, se avientan y todo el rollo. Vamos. La tercera es la benzina. La benzina será. Vamos a esperar a mi gente nuevamente. Buenas tardes. Discúlpenme. ¿Cómo ha sido su experiencia en cuanto al metro? ¿Lo toma cotidianamente? Sí. ¿Sí? ¿Alguna experiencia desagradable que le haya sucedido? Pues que los señores se avientan y empujan a los niños. ¿Es verdad? No respetan. Muy tosco. Y muy este... Faltan al respeto a las jovencitas. Qué mal. Pero bueno, adelante. Gracias. ¡Córrele! 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 ¡Ay, me quedo bajo! ¡Córrele! 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 Deja tú, hermano. No me eché desodorante. No me eché desodorante. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Oye, si va bien lleno. Este era el que venía menos lleno de los otros. ¿Ya está con nosotros? Se llenó. Con prácticamente un vagón para nosotros solos. No nos ocupamos. Así como hay vagones para mujeres, deberían ser un vagón para gordos. Claro que sí. Deberíamos proponer esa iniciativa ante el Congreso. Un vagón solo para gordos. Bueno, pues van a caber uno o dos nomás, pero está bien. Un vagón solo para gorditos. Apenas, sí. Que tengan sofás, que tengan televisión. Barra libre. Climatizado. Barra libre de shock. De botana. Sí. ¿Cómo viste, amiga? ¿Sí va? ¿Está bien esa iniciativa? Un vagón para gorditos. Sí, se veía. Yo no sabía que la llevaba aquí. La sacó debajo del ala soy mucho. Le pisaste los originales a mi compadre. Le chingaste el callo. Le pido. 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 ¿Cómo se llama? Silvia. Silvia. ¿Qué tal su experiencia en el metro? Yo me derrogué. Agárrate tú, gordo, que me vas a llevar. ¡Vámonos, vámonos! ¡Adiós, adiós! Ya se desocupó todo el metro. Ya. Oye, aquí huele rico. Oye, aquí te sientes aclimatizado. ¿Cómo te llamas? Choki. Ainda. ¿Cómo? Ainda. Ainda. Oye, ¿a dónde vas Ainda? A Querétaro. ¿Qué estás haciendo? ¿No lo llevas? Vine de vacaciones. ¿Ya vas de regreso? No más. ¿Cuántas necesitas de vacaciones? Una semana nada más. Qué chido. ¿También nos pasamos de una semanita? Prácticamente. ¿Eres de Querétaro o eres de aquí? Un mes allá. Nací aquí, viví en Guanajuato y soy de Querétaro. ¿Y cuánto es más padre? Querétaro. 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 ¿Qué nos recomiendas de Querétaro? Peña de Bernal. ¿Está chido? Sí. ¿Alguna experiencia que hayas pasado aquí en el metro? Ay, no soy muy nervioso. ¿Sí? ¿Sí te ha tocado situaciones fuertes? Sí. Sí. ¿Sí la han acosado? Sí. Sí, ahorita justo venía para acá. Estaba en Metro Labor. ¿Ahorita? Sí. ¿Ahorita? ¿Te sucedió eso? Sí. Sí, uno en el camión nos dijo a una chica y a mí súbense y yo me las llevo. Y me quiere decir, no, adiós. Ah, pues que he atrevido. La verdad, no hagan eso, gente. Que cueste y no les miedo. Respeten. Sí. Por eso me fui de ahí. No, sí, la verdad, tienes que correr y contárselo a quien más confío se lo tenga. Aunque suene en palabras, este, priorizado, pero en realidad es correcto. Es cierto. Tienes que ir a decirlo, hablarlo, porque no se puede quedar así. Tiene que, ese tipo de acciones tiene que tener una sanción porque no se puede, este, tratar de esa manera a las mujeres. Sí, está muy feo. Pero bueno. Mi amiga, un gusto haberte conocido. Muchas gracias por la entrevista. Vamos a ver en el punto y en Querétaro. Así es. Hasta luego. Son aproximadamente trece líneas. Aquí se pueden volver claramente. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, trece. Trece. Exactamente. En sí, como quiera, recorre toda la ciudad. A partir de aquí ya es Estado de México. Estado de México, Estado de México. Esto sí es Ciudad de México, Ciudad de México. Acá es Estado de México también, Estado de México. O sea, todas las ciudades, todo esto, todo alrededor. La neta les voy a hacer sincero y espero que no se molesten. No, no, espero que no se molesten, ni lo tomen a mal. Ya nomás ponganle México. Ya díganse de cosas. Estamos llenos, ya no vayan. Sí. Ya, no, ya. Déjense de que Ciudad de México, que el DF y que el Estado. Ya se va. No, ya nomás díganle México y así. Ya, todo. Así todo bien chido. O sea, ¿para qué estás acá? Todavía que es Estado de México, Ciudad de México y todo, ya le ponen delegación, tengo delegación en nuestro carro. Cuidado, Wicho. Desaguantado. No me hagan eso. Están poniendo cada vez más trabas. Oye, esto está como un reality, ¿verdad? Cada vez vienen las cosas más difíciles. Cada vez nos quieren ver sufrir más. Y pues, como pueden ver, voy caminando ya como si fuera una persona con obesidad. Ni en el hexatlón, ¿o dónde vas? Sí, ni en el hexatlón. ¿En el hexatlón? Perdón. Oye, ¿en el metro hay baños? Entonces un panzatlón. ¿Panzatlón? ¿No hay baños? Ya prácticamente vigente. Tenemos que cruzar los torniquetes, subir las escaleras y avanzamos derecho. Llegamos al monumento a la revolución. Muy bien. Pero bueno, vamos a darle. Otra prueba de fuego mucho. De juegazo, mi hermano. Es más corto que el destino. ¿Cada qué? Es más corto que el mismo. Muchas gracias. Esas son palabras muy sabias. Dos. Tres. 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 Vamos a darle jefe, muchas gracias mi amigo, vamos a darle mi gente, donde nos trae Frank, donde estamos mi Frank, el ya se me hace que nos trae pruebas mentiras, mi baby, dime, quieres llegar al monumento, dale, no, sepa vente, vamos a tener que, vente para que salgas en el video, como te llamas pre, yo me llamo Jesús Santiago, Jesús, de aquí, de aquí de la ciudad, yo veo sus videos, gracias, como se pone el metro, Es full hermano, si, andan buscando algo aquí conmigo, ahorita andamos checando el metro, ahorita ando buscando quien me la haga, ahorita ando buscando quien me la pasa, no, si, el metro, se aguanta otras cosas, que no, se aguanta usted, hasta de rodillas, ya está, me toca yo Jesús, mucho gusto, mi gente, pues bueno, como pueden ver, esa cúpula que ves ahí, Es el monumento a la revolución, hemos llegado al final de este video, ¿Llegamos o no llegamos? Una odisea, que lo cheque la gente a ver si llegamos, ¿Cumplimos o no cumplimos? Creo que sí, sí cumplimos, sí dimos más de lo que, nos vamos, mi hermano, ya sin aliento, ya sin ganas de vivir, ya sin, sin un aliento que te, que respirar, boca seca y todo, boca seca y todo, y luego ganas de llorar me da, la neta, ¿Qué andas haciendo acá Luisito? No, no, la verdad que muchas gracias, nuevamente, Les agradezco a toda la gente de Ciudad de México, Estado de México, de cada una de las delegaciones, Muchas gracias, muchas gracias por habernos recibido, por habernos acogido, de esta bonita manera, espero que les haya gustado, todo el contenido que se ha grabado, tanto en mi canal, como en el canal de cada uno de mis compañeros, la principal de Me Can Fashion, vayan y síganla, porque se puso bueno, ya se la saben, yo soy su amigo Luisito Delgado, mi amigo, Babyfake, ahí dejo mis redes Luis, otra vez Babyfake, yo bajo 14, David Reina en Facebook, así es, sigan a mi amigo, próximamente va a ser su canal también, para que vayan y la apoyen, y ya se la saben, hagan el bien sin mirar a quien, y mucho ánimo, ánimo,